Saludos y bienvenidos a este programa especial desde los recursos del Hospital San Lucas. Vamos a hablar sobre el COVID-19, el tratamiento y sobre todo en este programa especial aquellos trabajadores de la salud, aquellos profesionales de la salud que son los que están en primera fila atendiendo a los pacientes que llegan a sala de emergencia y son hospitalizados por precisamente el contagio con el COVID y también con muchas otras condiciones. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Wanda Yedó, enfermera epidemióloga del Hospital San Lucas. ¿Cómo se encuentra Wanda? Buenas tardes, aquí estamos. Debes estar bien cansada, ¿verdad? Llevamos tres semanas ahí dándole bastante fuerte de todos los días, de 24-7. Antes de algunas preguntas específicas sobre el tema, Wanda, ¿qué sienten ustedes, los que ya tienen tanta experiencia en enfermedades infecciosas, en traumas, etcétera, ante este nuevo escenario mundial? Yo diría que yo llevo 26 años de enfermedad epidemióloga desde que llegué de Estados Unidos y realmente he pasado por huracanes, he pasado por temblores, la pandemia de H1N1, Zika, chikungunya. Y esto ha sido bien vetante. Quizás en la histeria de la comunidad, el desconocimiento de cómo se maneja, yo quisiera, si se pudiera quizás bajar los niveles de ansiedad y hablar de verdad, de que nosotros hemos pasado como pueblos diferentes enfermedades y hemos logrado salir de ellas, esta no va a ser la diferencia. Yo me recuerdo en el 2009 para H1N1, pues era esta misma ansiedad y ya al pasar dos meses ya todo el mundo aprendió a vivir con H1N1. Yo creo que esta, yo creo que el de lo más grande es la mortalidad, ¿verdad? El que es la, el ver, por ejemplo, Italia, que hay tanta mortalidad, pues eso ha creado demasiado de ansiedad a nivel mundial. Yo creo que una vez se logra parar la transmisión, por ejemplo, en Italia, que se vea que han sido exitosos, igual que China, el resto del mundo va a aprender. Y aunque es una experiencia única y vetante, como, como pueblo, vamos a sobrevivir y quizás ya en dos o tres meses nos recordaremos de coronavirus solamente como una historia pasada. Eso es lo que esperamos. Te, 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 compramos esa, nos encanta esa forma de pensar. Y ciertamente, pues, no hay que olvidar que esto es, ¿verdad? Como una influenza un poco más fuerte, más contagiosa, pero no deja de ser eso, ¿verdad? No es, no, no es como el ébola, por ejemplo. Pero, pero, pero sí quería un poco que me explicaras en el manejo de los pacientes que llegan, a veces sospechando que lo tienen, usted, ¿cuál es el servimiento que debe tener una persona para que no tenga que llegar hasta ustedes y exponerlos quizás innecesariamente? ¿Qué, qué le dirías? Sí, es bien importante la evaluación de los signos y síntomas que tiene. Y como usted dijo, ¿verdad? Esto es más o menos un hecho F, los síndromes respiratorios se comportan más o menos igual. Así que hay que estar bien pendiente primero al distanciamiento social. Esa es la clave del éxito. Tienen que quedarse en su casa. Yo le diría a todo el mundo que se mantengan en su casa evaluando, ¿verdad? Si tienen alguna presentación de signos y síntomas. Si lo tuvieran, entonces comunicarse con su médico de cabecera o llamar al número que establecido el Departamento de Salud, que ha sido bien diligente, el 787-999-6202. Y todas aquellas personas que tengan alguna comorbilidad, especialmente en deficientes o pacientes inmunosuprimidos, que no necesariamente tienen que tener mayores de 65 años. Tenemos que ser bien carterosos, por ejemplo, en niños que tengan alguna discapacidad, especialmente si están en ventilador mecánico, tienen algún problema respiratorio crónico. No solamente los niños, sino también adultos jóvenes, las personas que tengan artístico o maloidea, que los pacientes de cáncer, que no necesariamente tienen que ser envejecientes. Esos deben de venir al hospital a buscar ayuda si tuvieran, ¿verdad? Los síntomas de tol, fieles y especialmente esta dificultad respiratoria que se describe no como una congestión nasal, sino esta falta de aire que viene de los pulmones, porque es un daño. Se puede recordar que el problema no es el coronavirus. La situación que es catastrófica en estos pacientes es el desarrollo de una pulmonía atípica después de pasar por un virus. Y entonces el daño al tenido pulmonar, pues ya es más severo. Así que si una persona tiene, y como diría la doctora de Seda, es bien importante los síntomas, pero la dificultad respiratoria es lo que lo va a llevar a que reciba tratamiento lo más pronto posible, porque ese paciente es el que va a requerir de un cuidado quizás hasta cuidado crítico, que es lo que se está viendo, ¿verdad? En Italia, la necesidad de ventilación mecánica para asistir a estas personas que ya sus pulmones tienen unos daños que no van a ser irreversibles, pero que necesitan asistencia. Claro, ustedes tienen mecanismos de protección, vestimenta que utilizan en su diario trabajo, a diario, pero para esta ocasión, ustedes tienen el equipo asistivo que necesitan de protección, ¿cuál es el reto principal en términos de eso? Nosotros desde que comenzó la situación, pues hemos estado evaluando las recomendaciones del CDC, especialmente del uso del equipo de protección personal, porque como se ha visto, ¿verdad?, en las noticias, pues hay muchos profesionales de la salud que por la falta del equipo de protección personal, pues también se han infectado. Así que nosotros establecimos, ¿verdad?, como hospital, ya para H1N1 habíamos tenido la experiencia, nosotros establecimos un sistema de encendimiento de sala de emergencia, y tenemos un, se llama un western shelter, es una taipa con aire acondicionado, que se ha establecido fuera y que nos fue bien, bien efectiva para H1N1, y entonces allí utilizamos el equipo de protección personal, que es el mismo que se utiliza para el manejo de pacientes con tuberculosis, que es otra enfermedad que se transmite a través del aire. Así que el equipo de protección ahora se está viendo limitado, pero es un equipo de protección que todos los hospitales tenemos, ¿verdad?, hablando de patas, aislamiento, respiradores de partículas, que son los respiradores N95, que realmente se utilizan para el manejo de tuberculosis y de sarampión. Y entonces lo que le añadimos es que le añadimos el CDC, que es el uso de los faciales, que es esta, ¿verdad?, como los soldarines, que lo que busca es que si la persona, ¿verdad?, como se camisa a través del aire y gotitas, pues cuando la persona está tosiendo y entornudando, la gota tiene la capacidad de llegar a seis pies. Así que si la persona está activamente tosiendo y entornudando, tenemos que tratar de prevenir el splash de esas gotitas en el área de la conjuntiva de los ojos. Así que la recomendación es lo que se añade, ¿verdad?, llevando las medidas de protección más al extremo. Es utilizar el facial encima del respirador de manera que cubra hasta el área de las orejas y no haya ninguna mucosa, por ejemplo, la conjuntiva de los ojos, la mucosa de la nariz o la mucosa de la boca, que no esté expuesta para que entonces el personal no se contamine o no se intente con el virus. Pues tenemos que decir entonces que están preparados ustedes ahora, pero ¿estarán preparados para un pico de pacientes cuando ya en los próximos días, próxima semana, aumente la cantidad de casos positivos? Sí, estamos revisando el plan constantemente. Vimos al principio, vimos unas oportunidades a mejorar, por ejemplo, en el manejo de las pacientes embarazadas. Nosotros tenemos el CHERTER, pero hay poblaciones que requieren otro tipo de evaluación, ¿verdad? Una embarazada, pues hay que verificar cómo está el bebé, quizás haciendo un examen pélvico, que eso va añadido al servimiento de la situación de los síntomas respiratorios. Así que nosotros tenemos la capacidad de crear, porque nuestro hospital es grande. Así que establecimos fuera de la sala de emergencia, por ejemplo, para la población obstétrica, pues hicimos un cuarto como si fuera en sala de parto dentro del hospital, pero fuera del hospital. De manera que esta embarazada, que tenga síntomas respiratorios, pero también tenga su proceso de parto, lo podamos manejar fuera del hospital. También, no solamente, ¿verdad?, con las embarazadas, también hemos tomado medidas con los pediátricos para que no se nos mezclen las poblaciones y establecimos una carpa solamente para el manejo de pacientes pediátricos. Con relación al equipo de protección, estamos constantemente, todos los días, con las compañías que nos sufren, porque sabemos que, ¿verdad?, la escasez del equipo de protección personal es a nivel mundial. Así que estamos evaluando todos los días, equipo, que podamos utilizar, que sustituya a lo que nosotros tenemos, pero que a la misma vez cumpla con mantener a nuestros empleados seguros, porque esa es la meta principal, que no se nos entienden nuestros empleados, porque si no teníamos, tendríamos una doble situación, pacientes y empleados y enfermos. Claro que sí. Nosotros también estamos con ustedes, ¿verdad?, deseándoles mucho éxito en esta gran batalla. Son los que están al frente de esta gran batalla y que estén bien, que llegue todo el equipo que necesitan y esperemos que esos casos sean pocos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Wanda Lledó, enfermera epidemióloga del Centro Médico San Lucas, quien nos ha facilitado, ¿verdad?, dentro de la ocupada agenda que tienen en estos días, si lo cansaba que está Wanda, muchísimas gracias, que descanses en algún momento. Disculpa, quiero terminar. Ah, sí, adelante, adelante. Nuestro lema de control de infecciones de mi programa es control de infecciones es compromiso de todos. Todos formamos parte de este gran rompecabezas. Todos tenemos que caer en el rompecabezas para que el rompecabezas esté complejo. Todos remando por el mismo lado y lo vamos a lograr. Vamos a salir de eso. Muchísimas gracias por esas palabras de aliento. Y sí, aquí vamos a remar también como quieres. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, la verdad. Claro que sí. Y cuenten con la colaboración de la Revista de Medicina y Salud Pública. La Revista de Medicina y Salud Pública.